que tal amigos y amigas de youtube yo soy angel pocket 01 y bienvenidos a la review de esta semana esta vez como ya lo vieron les traigo el broadsport y bien características generales 716 piezas es el set número 97380 y eso sería todo por el frente de la caja bien ahora vayamos a ver el reverso así se ve la caja por detrás este es el set ya armado junto con lo que incluye por supuesto y algunas otras cosas otros sets de esta misma línea las minifigs como se ven realmente y la nueva armadura junto con la nueva articulación bueno esto es todo por parte de la caja ahora sí pasemos a ver el set ya armado aquí está el set y como siempre vayamos primero con las minifigs vaya minifigs que incluye este set pero comencemos con la un sc y dejemos lo mejor para el final la primera minifig de este set es cortada y aunque la mía venga con parálisis facial eso no implica que tenga excelentes detalles de pintura en el resto del cuerpo es exactamente la misma versión que vimos hace unos años en la serie 4 la que fue la ultra rara sólo que esta vez viene sin su pequeña base que también era el chip de el jefe maestro en donde guardaba cortana igual no se le mueven en gran parte de los brazos tiene poca articulación y está bastante tiesa a decir verdad pero vamos ahora tiene excelentes detalles y pues asemeja a ser la cortana de halo 4 no trae armas y sus colores principales son azul y azul fuerte azul claro y azul fuerte es toda azul que les puedo decir pero es cortana ahora pasemos a la siguiente minifig la siguiente minifig nada más y nada menos que el jefe maestro en versión halo 4 hay bastantes cosas con esta minifig la primera es que ya la hemos visto en otros colores pero es prácticamente la misma armadura que cambia esta vez el color que es verde y ese pequeño detalle gris que tiene en el pecho que asemeja a ser una marca de batalla por si no lo recuerdan en el prototipo que enseñaron en la toy fair de este año esto también se podía notar pero más marcado saben se supone que iba a tener una armadura intercambiable con daños de batalla y otra normal pero al final optaron por hacer eso ponerle una pequeña manchita gris en el pecho y decir que es un daño de batalla en fin su visor es dorado y sus detalles son negros sus armas son un rifle de asalto negro nada detallado y una granada de pulso una pieza bastante rara pero incluida en esta nueva línea también en el weapons pack de los forerunner es sólo una bola con varios picos y el lugar por donde la pueden agarrar las minifigs no es realmente la gran cosa pero les enseñaré que si es la gran cosa el didacta por supuesto esta es la minifig más grande hasta la fecha que ha estado en halo mega blogs comparándola con un hunter para que se den una pequeña idea de lo enorme que es y también es más grande que un caballero prometeo aunque esos no los tengo a la mano por ahora saben que también tiene muchísimos detalles su color principal es gris metálico y tiene muchos detalles naranjas y muchos detalles rojos es decir miren su cara está llena de detalles incluso esa cosa que tiene atrás que parece ser una corona de profeta tiene todos los detalles en su lugar claro en esas pequeñas cositas que tiene a los lados que flotan en el juego pues no pueden flotar en la realidad pero están ahí y se ven bastante bien también está bastante articulado aunque mezcla ambas articulaciones la antigua y la nueva puede mover los brazos con ambas articulaciones ahí está la primera en el codo y la segunda acá arriba la cual le da menos movimiento que la de acá abajo pero igual tiene ambas y por atrás se ve así con muchos más detalles incluso con estas dos cosas que tienen los talones es una minifig increíble y por supuesto puede sostener armas e incluso otras minifigs pero es demasiado grande como para caber en vehículos y en estructuras compactas y por supuesto encaja en los conectores de pieza aquí abajo en sus pies ya que hemos visto todas las minifigs ahora pasemos al broadsword vaya vehículo digo vaya vehículo porque realmente me sorprendió es decir lo están viendo en pantalla pues normal no pero cuando lo tengan en persona se van a dar cuenta que es pequeño muy pequeño quizá más de lo que esperaban eso es lo que me pasó pero aunque sea pequeño está lleno de detalles desde el principio podemos ver cómo todas sus piezas encajan podemos ver los stickers que tiene podemos ver las armas que tiene las cuales son dos torretas laterales les estoy mostrando apenas una que pueden ponerse en varias posiciones dependiendo a dónde quieran atacar y por supuesto son desplegables aunque eso fue un accidente y una bomba nuclear no no estoy bromeando realmente esto es una bomba nuclear no sé de cuántos kilotones será ni siquiera la vi en el juego pero vamos es una bomba nuclear esto es genial del otro lado tenemos lo mismo y si vamos aún más atrás tenemos más stickers muchos más detalles y estas aletas que tiene atrás las cuales son totalmente movibles tiene varias y justo atrás tiene las más importantes porque cubren los motores los cuales están aquí que también son piezas bastante detalladas y viéndolo desde este lado es exactamente igual tiene dos detalles muy buenos los cuales son unas partes donde puedes alojar una pieza que se dispara si aprietas aquí abajo les voy a mostrar cómo y si se disparan bastante lejos ya una velocidad considerable pero no se preocupen no duele si te den un ojo por supuesto tiene una cabina que se abre y cierra y aunque es muy pequeña extremadamente pequeña tiene suficiente espacio para meter una minifig y esta minifig lo conducirá sin problemas aquí tiene un panel que son los controles del broadsword y también se cierra sin problemas arriba de las alas podemos ver esta larga pieza la cual realmente revela un compartimiento secreto adentro están dos proyectiles más para las alas y armas armas en un barracón tenemos un detonador adhesivo un lanzagranadas una escopeta al estilo de halo rich y una saw y eso es todo lo que incluye este set ya que lo hemos visto ahora vayamos a la conclusión comencemos calificando las minifigs vaya minifigs de este set es decir ya habíamos visto esa cortana ya hemos visto esa versión del jefe maestro pero en otros colores pero al didacta sí que no eso es algo bastante nuevo y además son minifigs que tienen excelentes detalles realmente me gustaron cómo contrastan todos esos colores en estas tres minifigs y para mí están bastante bien porque porque son muy canónicas y le van perfecto a este set así que se llevan un 10 quiero hacer mención que este es el único caso hasta ahorita en el que estoy de acuerdo totalmente con mega blogs por no haber escuchado a los fans porque porque me tocó ver muchísimas veces que los fans pedían que sacaran el criptum del didacta y obviamente ese iba a ser el set donde salía donde saldría el didacta pero porque estoy de acuerdo con meo blogs por no haber sacado ese set y por haber sacado el broadsworth bueno muy simple porque si hubieran sacado el criptum hubiera sido una bola de piezas y ya es un set que realmente no tiene caso así que estoy bastante feliz con esta decisión que hicieron el vehículo el vehículo aunque es más pequeño de lo que esperaba y aunque vaya no es lo que esperaba está muy bien hecho es decir con pocas piezas hicieron algo genial y me gustó me gustó realmente porque quizá no es un vehículo al que le tenga tanto amor como un scorpion como a un grizzly como un great pero es un vehículo genial después de todo es el vehículo nuevo de halo 4 y medio buenos momentos en aquella misión en la única en la que sale así que si está bien detallado el tamaño no es lo suyo pero vaya lo que incluye sí y me gustó también así que también le doy un 10 precio este set está disponible prácticamente por mil pesos en donde lo encuentren quizá mil 50 quizá mil 100 pero es casi lo mismo y te van a dar algo bueno por eso si no recuerdo donde había visto que el didacta incluía luces pero aunque no las incluya es un set genial saben y por ese precio no está nada mal pensé que iba a costar mil 500 o algo así pero ahora que veo que llegaron más baratos eso les da un extra para que puedan valer aún más la pena así que si el precio también es muy bueno y se lleva un 10 y por último el ambiente qué tal con este ser bueno nada que ver con la caja para los que lo pudieron notar y muy poco ambiente realmente muy muy poco ambiente pero aún así como ya dije incluye buenos elementos que si me gustaron esa bomba atómica que tiene ahí me gustó bastante que se pudieran lanzar esas cositas que tienen las alas me gustó bastante y aunque hubiera sido mejor poner este set como el grande de la línea con una estructura forerunner que simulara el puente de la última batalla aún así se ve bastante bien a mi parecer pero le hace falta y le hace falta bastante para hacer lo que promete así que le doy un 7 calificación total 9 de 10 es un muy buen set y les recomiendo que lo compren cuanto antes si son muy fans de los forerunners o de la unsc este set definitivamente es para ustedes así que que esperan vayan a comprarlo esto ha sido todo por la review de hoy espero que les haya gustado si es así suscríbanse denle me gusta comenten y hagan todo eso los dejo con el meme de la semana yo soy el pocket 01 y nos vemos hasta la próxima